Modelos de liderazgo Así como el médico tiene laboratorios y ampiteatros para desarrollar sus diferentes habilidades, o el arquitecto, sus simulaciones o maquetas, el administrador o gerente tiene la empresa como espacio para proponer, probar y ajustar modelos que contribuyan a mejorar el clima laboral como a incrementar la productividad y con ello mayores dividendos a distribuir, con responsabilidad ética y ambiental. El crecimiento del número de empresas, la mayor complejidad de las tareas y la aparición de nuevos sectores conducen a diferentes investigadores formados en aulas y en empresas a proponer modelos de liderazgo que tiendan a sostener y sustentar el desarrollo de las organizaciones. Entendiendo en gerencia un modelo como una representación gráfica que permite recrear y observar ciertas variables, para sacar algunas conclusiones se pueden citar autores tales como Robert Blake y Jane Mouton con el grid gerencial que relaciona el interés por las personas con el interés por la producción, resaltando cinco posiciones de 81 posibles y válidas. Douglas MacGregor con sus postulados alrededor de los supuestos X y los supuestos Y, condiciones opuestas y totalmente radicales. El modelo de contingencia de Fiedler, que propone una relación entre cuatro variables de manera acumulativa para concluir con la sugerencia de un estilo determinado de liderazgo, el cual está centrado en la tarea o en el mantenimiento de las relaciones con los colaboradores. Le sigue el modelo de ruta-meta de Robert House, quien propone que las variables a considerar son la situación, el estilo de liderazgo, el impacto en los seguidores y los resultados. En consideración con esos factores, plantea cuatro estilos de liderazgo, a saber a. De apoyo b. Orientado a logros c. Participativo y d. Directivo Luego está el modelo de contingencia de Víctor Broom y Philip Jayton, quienes proponen sin punto de partida o de llegada la forma como el líder debe actuar para fomentar en el grupo la responsabilidad, participación, el compromiso, la motivación y el desarrollo de las potencialidades de cada uno de los colaboradores. Finalmente, el modelo de Paul Hersey y Ken Blanchard proponen cuatro cuadrantes, cada uno con un estilo de liderazgo, resultado de la relación existente entre el nivel de la relación y la tarea. Incluye el grado de madurez en el desarrollo del colaborador abordado, desde la combinación de poder versus querer y la manera como debe comportarse el líder. Frente a todas estas propuestas, hay que tener mucho cuidado, pues se debe investigar acerca del modelo a seguir, por cuanto no todos los modelos le sirven a todas las empresas. Cada organización tiene que poder contar con hechos y datos que soporten la necesidad de incorporar un modelo y ser capaces de identificar qué tan cerca o lejos se encuentran de las características propias del mismo y hacer los ajustes del caso. Se sugiere apreciar muy bien todos los modelos y tal vez de manera ecléctica armar el propio de la organización. No vaya a pasar lo que sucedió de manera símil con los siguientes personajes. Por ejemplo, Michael Jackson tuvo un antes y un después de las cirugías, buscando parecerse a un modelo que no era él. Se puede observar que perdió su identidad y rasgos característicos. Lo mismo sucedió con el deportista, ex arquero de la selección Colombia, René Higuita. Mucho cuidado, pues en la empresa le puede estar pasando lo mismo, que por estar buscando parecerse a otro, está perdiendo su identidad.